Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches En esta oportunidad vamos a crear este tema Donde tenemos un personaje con una pelota de basketball Y va a estar rebotando Y luego va a pasar por el aro ¿Si? La pelotita Veamos Muy bien Eso es lo que vamos a hacer a continuación ¿Si? Entonces manos a la obra Estamos en Scratch Junior Vamos a venir acá a nuevo proyecto ¿Si? Tenemos nuestro personaje Vamos a agregar una escenografía En este fondo blanco Venimos aquí Y vamos a requerir este de acá El de basketball o gimnasio Vamos a hacer chat Ahora vamos a colocar a nuestro personaje ahí Seguido vamos a necesitar Una pelotita de basketball ¿Si? Entonces vamos a venir acá a este círculo Y vamos a bajar Hasta encontrar la pelota de basketball Aquí está Damos un clic Pelota de baloncesto Dice aquí Check Ahora lo vamos a poner acá Ok ¿Qué es lo que necesitamos? A ver Primero vamos a trabajar con el personaje ¿Ya? Damos un clic acá Para seleccionar al personaje Recuerda que también acá lo vas a ver Vamos a ir al bloque amarillo Y lo vamos a decir Cuando presionemos la banderita Este verde Queremos que avance Hacia la derecha ¿Cuánto? 12 pasos Entonces queremos que avance A la derecha Mira la flechita derecha Y este número 1 Vamos a cambiarlo por 12 1, 2 ¿Si? Y luego Vamos a hacer Vamos a hacer que se detenga ¿Ya? Vamos a hacer que se detenga Ahora Ya tenemos al personaje de Que está en movimiento Si quiero ver que este personaje Está en movimiento Presiona la banderita Listo Y ahí se va a detener Muy bien Vamos a dejarlo ahí Otra vez Ahora vamos a venir acá A la pelotita ¿Si? La pelotita también va a ser Lo mismo Vamos a ir acá Cuando presionemos La banderita verde Queremos que avance 12 pasos ¿Si? Y luego Que se detenga Pero Pero Aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Ya? Podemos hacer lo siguiente También Que cuando presionemos La banderita Y esté avanzando Vamos a venir Este bloque de naranja Para escoger este bloque Que dice repetir Vamos a repetir Cuatro veces ¿Qué cosa? Que haga un pequeño Rebote Este bloquecito de acá ¿Ya? Acá dice salte Pero no que salte dos Sino que salte uno Y luego Que se detenga Perfecto Ahora fíjate Si presionamos la banderita Avanza Pero a la vez que avance Va rebotando Si mira Perfecto Perfecto Ahora si queremos Que la pelotita Se eleve Hasta la altura Del Del aro Luego avance Y luego baje Si queremos hacer eso Aquí mismo Vamos a retirar Este bloque Vamos a ir al bloque de los movimientos Y vamos a decirle Que suba Seis Seis pasos Hasta aquí ¿Si? Luego que suba seis pasos Que avance a la derecha Uno Aquí Y luego Que baje ¿Si? Seis pasos Más O sea Va a dar ese salto Y regresa Perfecto Presionamos la banderita A ver Ahí está ¿Si? Con eso hemos tenido El resultado De poder hacer Que la pelotita Rebote Junto con el personaje Y pueda encestar ¿Ya? Puede encestar Muy bien Te animo a que tú puedas practicar Y aprender más Utilizando los bloques Recuerda que este bloque Nos ha ayudado A que pueda Saltar Cuatro veces Se repita ¿Si? Uno Uno Mientras Avanza ¿Si? Avanza Igual que avanza Este personaje ¿Ya? Listo Nos vemos en un siguiente tutorial Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!